Hoy veremos cuantos magos de hielo al mínimo, son necesarios para derrotar a un Pekka nivel 15, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos bárbaros nivel 1 son necesarios para derrotar a un Gigante Eléctrico nivel 15, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Hoy veremos cuantas arqueras nivel 1 son necesarias para tirar una torre de princesas nivel 14, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Hoy se enfrentarán 24 guardias al mínimo contra algunas cartas nivel 15, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Hoy veremos cuantos fénix al mínimo, son necesarios para tirar una torre del rey nivel 14, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!